¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es, como todas las semanas, resumen latinoamericano. Bueno, estamos transmitiendo, como siempre, desde Argentina y con todas las redes de retransmisión en el continente y también en el mundo. Y vamos a comenzar hoy hablando de un aniversario que se nos viene encima, que es el primer año de la ofensiva rusa, de la Federación Rusa, contra el nazismo y para desmilitarizar Ucrania. Y también para respaldar a las repúblicas independientes del Donbass, que han dado mucha batalla durante 14 años allí, contra el nazismo ucraniano. Para hablar de esto, tenemos a un experto en estos temas, que es Iñaki Gil de San Vicente. Nos conectamos con él en Euskalderría, en el País Vasco. Y le preguntamos a Iñaki sobre este aniversario de una guerra contra la OTAN. Bueno, Iñaki, estamos a prácticamente un año ya del comienzo de la ofensiva rusa para desnazificar Ucrania y, sobre todo, para desmilitarizar. Me gustaría que hagamos un pequeño, pequeño balance, lo que permite en los tiempos televisivos, sobre todo a partir de la idea de que los medios de comunicación, más la OTAN, están diciendo de que hay que armar rápida, rearmar rápidamente Ucrania, porque si no, en poco tiempo se puede perder la guerra. Incluso Borrell lo ha dejado traslucir en la última alocución. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo desde dos puntos. Tiene esta noticia que ya venía gestándose con anterioridad, tiene dos puntos de vista, tiene dos razones de ser. Una que es que nadie le presta atención, yo voy a empezar por esa, es que se está produciendo ya un cansancio dentro de Europa, un cansancio en las clases trabajadoras, que va unido a toda la presión anterior que hubo y a todos los recortes que llevan haciéndose. Y ahora, poco a poco, las tareas de información sobre la realidad del sistema ucronazi, sobre la realidad del comportamiento ruso, sobre la realidad de la llamada multipolaridad, de que Rusia no está tan aislada, y que Rusia, en la realidad de que tiene tanta capacidad de resistencia, que está dejando sorprendido a las instituciones imperialistas, etcétera, etcétera, sobre todo eso, pues está haciendo mucha preocupación en un factor que no hemos analizado con rigor, o que lo hemos hecho y ha quedado en segundo plano, que es la situación interna dentro de Europa y lo que empieza a verse también la situación interna dentro de Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, tienen que dar la sensación aquí en esta parte de que se puede ganar la guerra, porque hay que mantener a las clases trabajadoras engañadas, es decir, vamos a hacer un sacrificio ahora porque podemos ganar la guerra y después una vez ganada la guerra será tan tremenda la ganancia, los beneficios que vamos a obtener por el saqueo de Rusia que va a compensar el sacrificio que ahora estamos haciendo. Esa es una parte del argumento. La otra parte del argumento internamente es la situación en el mundo. La situación en el mundo se les está yendo de las manos, como lo estamos viendo. Ahora hay cinco o seis modelos diferentes que van a negociarse de moneda para quitar el poder del petrodólar y para quitarlo, para reducir el poder del dólar, para reducir el poder del euro, de la libra externa, del yen, etcétera, etcétera. Hay cinco o seis monedas ya en debate en el mundo, hay muchas alternativas. La multipolaridad, lo que llaman la multipolaridad, está creciendo día a día. Vemos la situación, por ejemplo, en África. La situación en África es que está girando lenta, pero imparablemente, hacia la multipolaridad. Está protestando por las presiones y está pidiendo ayuda. Lo mismo se está viendo en partes de Nuestra América. Estamos viendo la situación también en China, la situación en India, en Irán, que es tremendamente positiva, la situación en Turquía, etcétera. Y entonces, la OTAN no puede permitir la sensación de fracaso, y mucho menos un fracaso. Dicho muy rápidamente, eso es lo que está pasando ahora, pero yo haría sobre todo hincapié en que hay mucha preocupación al proceso interno dentro de la lucha de clases en Europa. A esto tenemos que prestar atención. Ya lo habíamos advertido con mucha antelación, pero ahora se empieza a producir el hecho de que se han producido ya varias manifestaciones en el interior del monstruo norteamericano en contra del imperialismo norteamericano. Esa es una alegre, buena y virtuosa noticia que nos hace recordar las situaciones, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. ¿Podemos decir que a un año de comenzada esta ofensiva se ha logrado desnazificar a Ucrania? Porque desmilitarizar, obviamente todavía no, porque hay un flujo permanente de armamento que llega desde Europa y desde Estados Unidos, pero el tema de la desnazificación me preocupa. ¿Eso se ha logrado? Bueno, hay tres cuestiones que tocaron. Una primera, la desnazificación de las repúblicas del Donbass estaba asegurada desde un principio. Ya sabemos cómo las repúblicas del Donbass tenían toda la identidad revolucionaria desde un principio, etc. Ahí no vamos a extendernos. Otra cosa es la desnazificación en el interior de lo que se llama la Ucrania media o la Ucrania occidental. La Ucrania hay que dividirla en tres partes. La Ucrania del Este ya está liberada, la Ucrania media es la que está manteniendo ahora, es el campo de batalla en estos momentos, y la Ucrania occidental, que es la más nazi. Pero todos los datos indican que dentro de la Ucrania media e incluso en la Ucrania occidental empieza a haber malestar social ya. De hecho, ya hemos visto vídeos que han conseguido superar la férrea censura nazi y de los medios de manipulación de masas occidentales donde aparecen ya piquetes de mujeres que se están negando a las formas nazis de enrolamiento obligatorio. Estamos viendo que ya empieza a haber malestar social, que la gente no quiere ir al ejército, que hay muchas deserciones. Los datos que ha pasado en Mossad muy recientemente sobre el impresionante número de muertos que está teniendo el régimen ucronazi y están golpeando la moral de lucha, los informes que pasan, los observadores neutrales o observadores democráticos que van por parte del ejército ruso o que incluso sobreviven y se mantienen heroicamente dentro de Ucrania, ya están dando fe de la desmoralización en este sentido. Esa desnazificación parece que está encontrando condiciones objetivas. Esa es la segunda parte, pero queda una tercera que tiene mucha conexión con lo que hemos comentado antes. La legitimidad del régimen ucronazi se está debilitando ya dentro mismo de Europa, pese a todos los esfuerzos tenaces, mentirosos y de manipulación que está haciendo la prensa imperialista. Y parece ser que empieza también a producirse dentro de Estados Unidos. En el resto del mundo no hace falta, porque el resto del mundo lo sabe ya, lo sabe fehacientemente y se va extendiendo. En este tercer nivel, que es tan importante que la población europea, la clase trabajadora europea, se dé cuenta que está apoyando a un régimen nazi. Mira, datos, datos muy concretos. Hoy mismo ha habido, ayer o anteayer ha habido un acto, aquí mismo en el Estado español, a favor de la paz, entre comillas, donde ha ido el asesino, el asesino, el carnicero, el carnicero de Libia, que es un personaje aterrizado con paraícaídas desde la OTAN en la dirección de Podemos y sabemos todo lo que ha supuesto. Bien, este personaje, el asesino de Libia, el carnicero, ha hecho una intervención delante de todas las fuerzas reformistas en las cuales ya estaba Bildu también, y estaba Izquierda Unida, etcétera, etcétera, en este acto, que han anunciado su presencia. Ese acto se ha realizado pocas horas antes de conocerse que el régimen ucronazi de Zelensky ha suprimido el día del 8 de marzo del día la mujer trabajadora, ha sido suprimido. Pocos días antes de que se haya suprimido el 1 de mayo, el 1 de mayo ha sido suprimido en el régimen ucronazi. Todo esto está haciendo temblar todas las mentiras, toda la estructura de falsedad que se había creado en Europa. Los sindicatos, Comisiones Soberas, UGT, los sindicatos amarillos franceses, los sindicatos amarillos británicos, alemanes, no saben cómo explicar a sus clases trabajadoras afiliadas que se ha suprimido el 1 de mayo. El movimiento feminista, burgués, pacifista, etcétera, etcétera, el que está diciendo ni con Zelensky, ni con Putin, ni con la OTAN, ni con Putin, no sabe cómo explicar que se haya suprimido el 8 de marzo. El régimen ucronazi sigue para adelante como una máquina de terror. Entonces, toda la mentira que se había creado en Europa está empezando a tambalearse. Esto es parte de la desnazificación y una desnazificación muy inquietante para la burguesía europea porque ve que eso puede permitir una recomposición de la lucha de clases y le teme, le tiene mucho miedo a la lucha de clases que hay en Gran Bretaña, que hay en Francia, que está empezando en el Estado español, que hay en Euskal Herria, que está empezando en Cataluña, etcétera, etcétera. Esto es una parte del efecto positivo que está teniendo la guerra defensiva de Rusia a favor y dentro de las repúblicas del Donbass, que es una guerra defensiva contra el nazismo. Y otra cosa que me parece fundamental recordar en este primer año es que se ha logrado una victoria indiscutible y eso creo que es lo que más los pone nerviosos a nivel de la unidad económica que se está gestando entre Rusia, China, Irán, India, o sea, ese nuevo poder, ese nuevo orden económico que entra en colisión con el orden capitalista neoliberal que privaba hasta el momento que comenzó esta confrontación, ¿verdad? Sí, pero no solamente ese orden económico como tú y yo sabemos y lo sabemos más del medio mundo, porque son miles de millones de seres humanos que saben y están interesados en ese proyecto. No solamente es eso, eso es cierto, pero no solamente es eso, es más, mira, es un orden militar defensivo también. Por una parte tiene un altísimo componente contra una de las principales armas del imperialismo que es el terror, el terror en todas sus formas, sea el terror mediante Al-Qaeda o mediante cualquier organización terrorista, sea el terror contra las organizaciones terroristas de la OTAN, sea el terror contra los grupos del narcocapitalismo, sea el terror contra las organizaciones que han dado un golpe de estado en Perú, por ejemplo, o sea el terror contra las organizaciones fascistas en Brasil o contra las organizaciones terroristas colombianas que son parte de los ejércitos mercenarios internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta alianza primera era una alianza defensiva contra esa internacional del terror imperialista que hemos sufrido todos y que está tan estrechamente ligada con la OTAN, pero ahora no solamente ya es eso, que sigue siéndolo, que sigue siendo, también es una alianza militar práctica en los acuerdos, por ejemplo, de Venezuela muy recientemente o los acuerdos, por ejemplo, de Nicaragua con Rusia, ¿no? O los acuerdos, la visita muy recientemente de Rusia a Cuba o esas 25.000 toneladas de trigo que Rusia ha regalado a Cuba, por ejemplo, esa es una capacidad de defensa, de defensa material cubana frente al imperialismo, ¿no? O los acuerdos militares, por ejemplo, entre Sudáfrica, China y Rusia con maniobras militares en la parte marítima controlada por Sudáfrica, que es una parte geoestratégica porque es el paso obligado a toda la zona Indo-Pacífica, que es un sitio estratégico. Recordemos que ya en 1916 ya Obama, aquel asesino premio de la paz, había dicho que la escuadra norteamericana y la flota aérea norteamericana tenía que estar centrada en un 60%, en un 60% alrededor de China. Esto fue 2016, ¿eh? Bien, esta alianza militar, que no solamente es una alianza antiterrorista, que sigue siendo, como hemos explicado, está avanzando en medio mundo. Está avanzando en medio mundo, entonces, por ejemplo, los problemas ahora del rearme que tiene India, la pugna que hay entre los dos bloques, entre los dos bloques burgueses en India, el bloque proasiático y el bloque prooccidental, ¿no? O el problema de Turquía, por ejemplo, ¿no? El problema de Turquía al que intentaron hacerle un golpe de Estado, están amenazando con otro golpe de Estado las dos turquías, la prooccidental y la proasiática, ¿no? O la prohumana, por decirlo de esta forma, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta alianza defensiva va más allá de la alianza económica, es una parte de la alianza. Pero no solamente eso, y ya me limito a lo que voy a decir tan rápidamente, si nos fijamos en los acuerdos entre Irán y Rusia, hay una parte que es un acuerdo de acercamiento cultural. Frente a la dictadura de la cultura anglosajona, frente a la máquina de la industria anglosajona de la cultura como arma de destrucción cultural, frente a eso que es un arma de destrucción económica y también arma de destrucción militar, frente a todo eso, el que ya se avance en un esfuerzo, por ejemplo, todos los pactos que está habiendo en Oriente Medio, en Asia Central, etc., existen cada vez más en los acuerdos culturales, etc., eso ya se sabe en América Latina, en Nuestra América, es un acuerdo, un eje central que viene desde la época de Bolívar, ya cuando el pacto de Panamá, el Congreso Anfitriónico, la unidad cultural de Nuestra América, eso también está avanzando. Y bueno, eso es un serio golpe contra la dictadura global del imperialismo occidental liderado por Estados Unidos. Y después de escucharlo y verlo a Iñaki Gil de San Vicente, vamos a pasar un video que está irradiándose, emitiéndose desde Euskal Herria, desde el País Vasco, sobre un acto que va a realizarse el 11 de marzo para reivindicar la Euskal Herria antiimperialista, para oponerse a estas posiciones del ni-ni en nombre de la paz ni Rusia ni OTAN, que es la posición clara de los socialdemócratas, y sobre todo para reivindicar la lucha anti-OTAN en un país como Euskal Herria, que siempre le dijo no a la alianza de la muerte, que significa esa alianza militarista de la OTAN. Vamos a verlo. Se está acelerando a pasos agigantados una recomposición de las relaciones internacionales, marcada por la crisis sistemática del capitalismo parasitario predominante en Occidente. El bloque de países liderado por los Estados Unidos, ante el riesgo de perder la hegemonía mundial, ha declarado la guerra a potencias económicas emergentes como Rusia, China o Irán. Utilizando la retórica de los derechos humanos, los derechos de las mujeres o el derecho de autodeterminación de los pueblos, pretenden legitimar ante la opinión pública sus agresiones imperialistas. Las luchadoras antifascistas tenemos claro que los Estados Unidos carecen de la más mínima autoridad moral para dar lecciones de democracia a ningún otro país. Son los mayores genocidas de la historia reciente. Han levantado su imperio sobre los restos humeantes de Hiroshima y Nagasaki. Impulsaron las matanzas de comunistas en Indonesia durante los años 60. Apoyan la política de exterminio sionista en Palestina. Vietnam, Irak, Libia, Afganistán, Siria y Yugoslavia. No son pocos los lugares donde los Estados Unidos solos o con el apoyo de la OTAN han masacrado a población civil para alcanzar sus objetivos militares. La Unión Europea se está mostrando definitivamente como lo que es. El proyecto político y económico de las élites financieras que apoyaron a los nazis en los años 30 y vuelven a armar ahora a los fascistas en Ucrania. Su partida se vuelve a disputar contra una Rusia que ya no es comunista pero sigue siendo depositaria de una riqueza ingente. Materias primas y recursos energéticos que el bloque occidental quiere controlar pasando por encima de quien haga falta. Ucrania no es más que el campo de pruebas de lo que está por venir si no lo evitamos a tiempo. Las bases militares de Estados Unidos sin la OTAN en Europa se están dedicando ya a entrenar a mercenarios terroristas preparados para servir a sus amos sin rechistar. Es muy peligroso lo que se está gestando. En Euskarría conocemos muy bien a la OTAN y a la Unión Europea. Los primeros promovieron el terrorismo de Estado a través de la red Gladio en convivencia con los mercenarios fascistas que actuaron en Europa desde finales de los años 60. Piazza Fontana Estación de Bolonia Ejecución de Ulrike Menjo y sus camaradas de la RAF pero también Montajurra o el batallón vasco-español o los asesinatos del Gal son el rastro de sangre de esta organización en Europa Occidental. La Unión Europea por su parte después de desmantelar nuestra industria y condenarnos a la dependencia económica entregó en los primeros 2000 un cheque en blanco al Estado fascista español para acabar con la resistencia vasca. Ilegalizaciones doctrina parot tortura sistemática cierre de periódicos son el legado de esta represión amparada por la Unión Europea. Hace ya 36 años que Euskal Herria dijo no a la OTAN. Agua pasada no mueve molino por eso en 2022 nos volvemos a rebelar contra esta organización criminal y sus secuaces de la Unión Europea. No queremos participar en la guerra híbrida de estas dos organizaciones criminales contra los pueblos ruso y sirio. Tampoco en la que están a punto de declarar contra Irán, China, el norte de Corea, Cuba, Nicaragua, Serbia, Venezuela. Queremos ser personas libres en un mundo libre y para eso tenemos que romper amarras con el bloque atlantista y tejer alianzas con aquellos que se comprometan a respetar la soberanía de naciones como la nuestra. Desde una perspectiva de clase, además, ya vemos a dónde nos está llevando la política económica implementada por organizaciones afines al bloque atlantista como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Inflacción, empobrecimiento, precariedad, privatizaciones, pérdida de derechos laborales, gasto militar. Por no hablar del control social, la censura y la propaganda de guerra. Ni como pueblo oprimido ni como clase trabajadora tenemos futuro dentro de la OTAN y la Unión Europea. Es nuestra obligación, por tanto, posicionarnos rotundamente en contra de estas organizaciones criminales, del mismo modo que lo hacemos ante unos estados fascistas a los que no reconocemos ningún tipo de legitimidad en Euskal Herria. Hoy más que nunca y mirando al futuro, nos reafirmamos en nuestro espíritu antiimperialista y antifascista. Ahora, Euskal Herrico, borroca antiimperialista, Ostopo Agustín Añedic, Errilanguillea, Ahorrera. Y ahora vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop cooperativo, la banca solidaria. sindicato de visitadores médicos, asociación agentes de propaganda médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y seguimos con resumen latinoamericano y ahora vamos a recordar un aniversario importante y que tiene que ver con la cultura nuestroamericana. 38 años del fallecimiento a través de un accidente automovilístico que dejó bastantes dudas del gran cantante de Venezuela el trovador Alí Primera un trovador que a la vez podemos decir es el trovador de nuestra América. Hubo un acto en la Casa Patria Grande en Buenos Aires organizado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela allí hubo discursos hubo música evocando Alí hubo un video donde aparece su hijo Sandino Primera esto es lo que recogimos en esa actividad desde el resumen latinoamericano. Pero desde aquí les decimos y lo digo en nombre de muchas venezolanas y venezolanos y de muchos pueblos latinoamericanos no pudieron ni podrán así como San Martín y Bolívar derrotaron al imperio español y echaron a los realistas de nuestras tierras hace más de 200 años con ese mismo espíritu libertario y patriota las fuerzas progresistas de América Latina y del Caribe reagrupadas en unidad en paz defenderemos nuestras naciones para mantenerlas libres soberanas enfrentando juntos juntas toda pretensión imperial de venir a dominar nuestros pueblos. Aquí estamos a 38 años de la siembra de nuestro padre cantor para rendirle tributo a quien le cantó a la vida al amor a la paz a la unidad latinoamericana que representó con su poesía hecha canción con su rebeldía hecha canción la esperanza de los trabajadores de los obreros de los perseguidos de los excluidos como dijo como dijo el comandante Chávez en el video sus canciones no cayeron en tierra seca cayeron en tierra mojada abonada para la siembra generosa que aquí brotó Bolívar y San Martín viven compañeros y compañeras Chávez y Néstor Kirchner vive Ali Primera vive los invito en estos 32 años de la siembra de nuestro cantor Ali Primera como el mismo lo dijo en una canción flores rojas puño en alto y nos prometan seguir luchando por la alborada que también es camarada que también es camarada en el caso de América Latina nos corresponde al comando sur que es la instancia encargada de planificar y ejecutar las diferentes operaciones y actividades militares en nuestra región la jefa del comando sur encargada por el gobierno norteamericano para las operaciones militares en nuestro continente es Laura Richardson la misma que fiel a la tradición imperialista del gobierno que representa recientemente declaró la importancia que representamos seremos nosotros para la región cito textual con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras tienes el triángulo del litio que hoy en día es necesario para la tecnología el 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio a saber Argentina Bolivia y Chile según esta señora vocera militar de su gobierno otra razón importante resulta ser la reserva la concentración de las reservas de petróleo más grandes incluidas las del crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año por cierto que todo ese petróleo recién descubierto al que se refieren sus declaraciones esta generala se encuentra en aguas jurisdiccionales del esequivo territorio que por derecho y por historia le pertenece a Venezuela al pueblo venezolano a la patria de Bolívar ¿quién le dio? derecho a los Estados Unidos a todo esto el esequivo es de Venezuela como las malvinas con Argentina como todo imperio colonizador solo les interesa nuestra riqueza lo único que quieren hacerse es de nuestros recursos naturales y saquear nuestro territorio como lo hizo el imperio español hace más de 500 años requiero recordarles que el gobierno de Estados Unidos presidente Obama Trump Biden desde el 2014 hasta la fecha de hoy le ha impuesto a Venezuela 927 medidas coercitivas unilaterales 927 y aquí obligada pues tengo que hablar de que desde el 6 de junio del 2022 pasado 6 de junio está secuestrada aquí mismo en Argentina en el aeropuerto de Seiza un aeronave dentro al sur que es una filial nuestra de Conviasa y el departamento de justicia de Estados Unidos ha solicitado al poder judicial argentino quedarse con este bien con el bien de los venezolanos con un bien que es de Venezuela Venezuela es la cuarta nación a escala mundial con más embarcaciones sancionadas 69 buques han sido sancionados 39 de ellos propiedad de nuestra petrolera de Penebesa esta réplica de la espada de nuestro libertador Simón Bolívar hay que volverla a desenvainar con espíritu patriota con querencia a nuestro país porque el que no quiere a su tierra también le cantó a Lee tiene alma prestada y cantaba Lee como es Douglas toma mis espuelas que hay que jinetear de nuevo tú te vas a despertar a la gente que alce más y más la frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia liberando al oprimido que si el pueblo está dormido nunca ganará la gloria que vivan Lee que vivan los pueblos pueblos libres de nuestra América que viva nuestra patria grande unida y libertaria gracias gracias compañeros a la revolución que tiene el grito y en Chicojón y viene remontando en Amazonas el grito rebelde del carioca y viene a huirte con su hermano el obrero venezolano América Latina obrera América Latina obrera América Latina levanta en tus manos la bandera de la revolución América Latina obrera y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano que se va a seguir reyte nomás hasta la próxima ya vamos sur Gracias.